Música El objetivo de nuestro encuentro cultural en este día está relacionado con el interés de que la comunidad en general pueda encontrarse a partir de sus valores culturales, del folclor, de sus historias, de sus leyendas nosotros siempre hemos llegado a mirar que la gente va llegando a la zona y son extrañas entre sí, fácilmente no se relacionan entonces pensamos que toda esta parte cultural ayudaría a ver que cada uno de nosotros tiene valores tiene fuerza, tiene iniciativa, tiene ganas de trabajar y que sobre todo es una comunidad muy solidaria, muy alegre A lo largo de este año hemos recogido trabajos de años anteriores para poderla sintetizar en un carnaval lo que pretende es primero unir a la comunidad en una sola fiesta entonces para esto cada uno de los profes desarrolló una idea que iba ligada a nuestra herencia histórica cultural en donde estamos trabajando mitos, metiendas, historias basadas en fantasía y lo representaron a través de unos objetos que fabricamos aquí es 100% construido por los niños simplemente aquí se les da una indicación y ellos empiezan a construir a través de esa indicación la mayoría de los objetos y todo lo que vieron pues está trabajado con papel maché, color, con lana Nosotros para el carnaval, la fiesta cultural que se acaba de celebrar en la corporación hicimos montaje de repertorio latinoamericano repertorio técnico y repertorio universal interpretando el himno de la alegría lo fundamental es el gusto, el amor y la disciplina que adquieren pues siendo parte de la orquesta de Svaldorf La comunidad ha sido muy bondadosa con nosotros desde un comienzo nos han acogido bien han valorado cada una de nuestras propuestas es más, las han enriquecido ellos las han llenado de contenido porque se han acercado a ayudar a realizar disfraces, trajes, escenografía estar muy pendientes de lo que se necesita para poder completar como esta gran fiesta y indirectamente pues las personas del sector también se ven invitadas primero pues por el desfile, por la comparsa y también pues porque hay muchas personas que viven cerca de la corporación entonces se unen a este gran carnaval Cuando tú ves a esos niños, ves a esas familias reunidas en torno a construir un vestuario en torno a construir una obra en torno a presentar una danza pues te das cuenta que el impacto que tiene el trabajo que realizamos acá pues es un impacto grande La corporación brinda un espacio tanto para los niños como para sus familias de socialización de diferentes enfoques de vida como son lo laboral, como son la crianza de los niños las posibilidades y opciones que se van prestando acá en la corporación haciendo que este se convierta en un pilar súper importante para la comunidad La gente viene acá, aprende ciertas cosas también a veces colaboramos con ciertos, digámoslo así problemas que tienen las comunidades y este sector en particular de Sierra Morena Entonces muchas familias llegan es porque otros les cuentan y con estos ejercicios de trabajo comunitario pues estamos generando un movimiento en las relaciones internas y externas de Sierra Morena con, por qué no decirlo, con el mundo Lo positivo es ver que muchos niños niños y niñas llegan un poco tristes o desanimados o sin sentido de vida y con el proceso que aquí vamos encontrando se nota, por ejemplo, que ellos van recuperando las ganas de inventarse cosas, de crear están siempre ya con la posibilidad de estar erguidos, de mirarnos a los ojos Es muy agradable ver cómo los chicos se sienten diferentes cuando toman el instrumento Entonces ya los chicos no son el mismo niño que viene al taller ya tiene un espacio y ya es una persona que hace parte de un grupo que hace parte de una experiencia Siempre he creído que los niños nacen perfectos los niños nacen con todas las posibilidades de aprender con todas las capacidades Creo que ahí llega la habilidad del docente, la habilidad del profesor para sacar lo mejor de los niños Yo veo que son niñas, niños y jóvenes con muchas ganas de crear, de inventar y de hacer cosas nuevas para ellos y para su familia Entonces estos niños acá son diamantes en bruto con todo el potencial Lo que hacemos nosotros es tallar una parte para que el resto de la sociedad pues talle lo que falta ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.